Estoy cansado de tanta responsabilidad De que hay que hacer, de que no, que está bien, que está mal Es una molestia que no me lo aguanto más ¿Cuánto cuesta vivir en paz? No quiero pensar en el gusto del oyente Y componer una canción pensando en que es más conveniente No quiero pensar si la plata es suficiente Para que mi trabajo sea válido según la gente Pero hay que lidiar con una cantidad de empresas musicales Espero que la música no le interesa Aunque son útiles haciendo de banco Y después del otro pelotudo estoy curado del espanto No hay que estar buscando formas para agradarles Me molestan No quiero pegar, quiero pegarles No hay que estar buscando formas para agradarles Me molestan No quiero pegar, quiero pegarles Yo todavía no terminé, ¿eh? Me cae mal el desastre de algunos sellos Pero al menos buscan plata y no quieren romperte el cuello Pero hay artistas con ego que me atropello Porque miran desde arriba hasta que estás arriba de ellos Y hay que... Por cierto, los veo criticarme Y su cambio de expresión cuando vienen a saludarme Trágate el orgullo mientras estiras la mano Que perdón que te lo diga, pero tiembla demasiado Yo no hago un personaje para nada Nada de lo que digo contrasta mi realidad Nada de lo que pienso lo voy a disimular Nada de nada de nada me va a cambiar No hay que estar buscando formas para agradarles Me molestan No quiero pegar, quiero pegarles No hay que estar buscando formas para agradarles Me molestan No quiero pegar, quiero pegarles No hay que estar buscando formas para agradarles Me molestan No quiero pegar, quiero pegarles No hay que estar Buscando formas para agradarles Me molestan No quiero pegar, quiero pegarles